Siempre atento a lo que ocurre a tu alrededor. Cuida de tus compañeros más pequeñitos. Evita el uso de audífonos si vas a cruzar las calles. Podrías no escuchar si se acerca un vehículo y toca la bocina. Con medidas simples nos protegemos entre todos. Cuida tu vida. Un mensaje de la ilustre Municipalidad de Osorno y su Departamento de Educación. DAEM. Osorno. Educa con calidad. Porque sabemos que un estudiante que no deja de aprender es un estudiante sin límites. En Santo Tomás contamos con más de 5 programas con doble grado, 2 magíster acreditados, 13 áreas de estudio, 13 sedes de Arica a Puerto Montt y más de 1.000 graduados en programas de magíster que hoy continúan creciendo en el mercado laboral gracias a sus competencias técnicas y profesionales. Santo Tomás. Postgrados 2020. Profesionales sin límites. Conoce nuestros programas en postgradosust.cl. Universidad Santo Tomás. Profesionales sin límites. En Osorno. Visítanos en los Carreras 753. Restaurante El Piero. Con 18 años de trayectoria y único en su categoría, te deleita con una amplia gama de pastas, carnes, pescados y mariscos. En un ambiente confortante y cálido para que puedas disfrutar del mejor restaurante Osorno. Del Piero. En Ejército 395, Local 4. Reservas al 64 22 56 767. Contamos con amplios estacionamientos. Te esperamos. Ven a seducir tu paladar en Restaurante El Piero. Lo que estabas buscando. Radio Sinergia. Porque la libre comunicación de los pensamientos y las opiniones son uno de los derechos más preciados para la humanidad. Y lo que nos inquieta no son las cosas, sino las diversas opiniones que se tienen acerca de las cosas. Es hora entonces de conocer qué es lo que piensan las diversas figuras del quehacer político, empresarial y social de Osorno, la provincia y la región. Porque es mejor debatir una cuestión sin resolverla que resolver una cuestión sin debatirla. Buenas tardes amigos y amigas de Radio Sinergia. Bueno, comenzamos Osorno en la Mira, que es el primer programa de la temporada 2020. Lleva tres años que llevamos este programa, Osorno en la Mira, donde conversamos precisamente con un personaje destacado de nuestra comuna, de nuestra ciudad, de la región, del país en general. En primer lugar, quiero saludar a nuestro invitado de hoy, el gobernador de Osorno, el doctor Daniel Lillayú Vivanco. ¿Cómo está, gobernador? Muchas gracias. Bienvenido al primer programa que usted lo va a inaugurar en este año. Qué honor. ¿Quién les ha hablado, Orlando Arevalo? ¿Y quién está detrás de este programa y produce el programa? La periodista Camila Severio. El gobernador de Osorno ya lleva dos años y fracción. No, dos años. No, todo en marzo. Vamos a cumplir dos años. Dos años. Bueno, el día 11. Sí. ¿Qué tiene que ver el día 11? En este momento nada. Sé que el gobierno vamos a celebrar probablemente con discreción, con tranquilidad, pero bueno, estamos en un periodo bien especial. Pero obviamente que las personas que estamos en el gobierno, cuando uno está en una parte, está motivado, hay que celebrarlo, digamos, con todos los problemas que hay. Sí, se usa la palabra dignidad hoy día. ¿Ah? Se usa la palabra dignidad. ¿Hay que celebrarlo dignamente? Dignamente, solamente, como tú quieras decirlo. Bueno, ahora usted salió de vacaciones, descansó, ¿cómo está el cuerpo? Bien, mentalmente, pero la verdad es que prácticamente ni salimos de vacaciones, estuvimos en esta zona, no, la verdad es que no salimos. Pero igual, igual, bueno, igual lo que uno hace, lo motiva a uno y, bueno, tenemos estos periodos que fueron bien especiales, entonces tendríamos que estar aquí, estar ahí, al pie del cañón, ¿cómo se dice? Eso le ha obligado a estar desde 18 de octubre el año pasado? De todas maneras. Al pie del cañón. Al pie del cañón del 18 de octubre. ¿Y el verano no se lo conoce tú? Estuvo bueno, el verano calentito, con alto calor, perfecto, muy bien. Ya, pero se refiere al calor de la fogata que le hacían frente a la gobernación, ¿no? Bueno, eso sí, estaba un poco acostumbrado con el calor de la fogata, bueno, pero la verdad es que eso, esa fogata, felizmente, creo yo, espero no equivocarme, ha ido disminuyendo. Es probable que haya brote de en cuanto a estas fogatas que, lamentablemente, eso no lo hacen los ondinos, otros son vándalos que destruyen bancos en la plaza, destruyen mobiliario, destruyen nuestra ciudad para hacer esta fogata que al final lo único que hace es asustar a las personas, a los vecinos de Osorno, y asustan a todos. Y la verdad es que no, eso es lo que no queremos, queremos que haya paz, que haya tranquilidad. Bueno, a ver, pero a usted se le acusa de decidir frente a esto porque declaró que el centro de Osorno era la zona cero. Al decir sola, es que no es decidir, es que la... Él decide, en términos de que declara zona cero, deja que la gente destruya el centro de Osorno y aparece, porque usted trabajó con Carabineros, fue médico de Carabineros. Lo que pasa es que cuando uno habla de zona cero, el punto, yo lo entiendo, bueno, si lo puedes ver así, está mal. Yo creo que zona cero es cuando está el punto álgido de todo, y en ese sentido, claramente, y cualquier persona se puede dar cuenta, a los que vienen a los Osorno, que la zona de la frente a la gobernación es la zona cero donde todos los días, ¿cierto?, se hacen barricadas al frente donde la gobernación, yo digo el muro del reglamento, nos pintan siempre, tenemos que borrar todos los días. ¿Y por qué? Porque ahí está la gobernación y la gobernación representa al gobierno, y obviamente estos bándalos de esta gente van a destruir algo que son significativos, yo lo veo de esa manera. No es que zona cero que no pase nada, lo ve donde pasa todo. Por un lado, digo yo, de alguna manera se focaliza, lamentablemente, la violencia ahí, y no se ha expandido a otras partes, yo en ese sentido, yo doy gracias en el sentido de que dejan tranquilos a otros lados. Ahora, no, eso es un concepto. Pero, gobernador, disculpe, en Osorno, pero sobre todo en provincia, el centro es el centro, ahí constituye toda la vida, toda la vida de la ciudad, están los paseos, están la tranquilidad, están los bancos, incluso, ¿no es cierto?, está la iglesia como parte de lo tradicional. Y hoy día no se ha escapado nada, bueno, y todo lo que tiene que ver con estamentos públicos, municipalidad, gobernación, que son más o menos lo típico que se da, ¿no es cierto?, en nuestra cultura a nivel de país. Pero cuando vemos que nuestra cultura a nivel de país en Osorno está siendo permanentemente violentada, destruida, y que da la impresión, y yo le estoy diciendo, no asegurando, sino que en términos de impresión, da la impresión que el gobernador, no importa que le tiren piedra, no importa que se proteja con un montón de latas, y está imparido frente a él, le sacaron todo lo máximo que pudieron dar a su muro del lamento, que usted dice, pero ese muro del lamento es real. Es que te da la impresión, es decir, bueno, es que yo quiero decirte que no es así, porque da la impresión, hay cosas que uno puede hacer que se ven ante la opinión pública o ante tu vista, pero no, hay otras cosas que no se hacen. Yo te quiero decir que si tú vas a las otras ciudades, yo vengo recién llegando de Puerto Montt, y no solamente está la plaza donde está la gobernación, está mucho más pintada que lo que en este momento es vandalizada, hay lugares que han sido quemadas totalmente, han tenido que trasladarse, o son no, si tú lo ves en este momento, se viene siendo pintada, pero todos los días, en forma activa, pintamos, lo que pasa es que yo me levanto a las 7 y media, 8, estoy temprano en la plaza, no sé que lo estás tú, pero a las 7 están pintados, a las 7 y media hay rayados, pero ya a las 7 y media, la gente que va a trabajar, ve que por lo menos la gobernación se ve casi igual, pero es porque ya hay personas que están pintando. Eso es una acción activa. Segundo, en cuanto a la parte del resguardo del orden público, obviamente que estamos trabajando con las policías, con el prefecto, y eso no lo podemos hacer en los bancos de la plaza para que se vea, Orlando, tú no entenderás que eso se hace, nosotros lo hacemos toda la semana, vemos cómo poder proteger esto. Segundo, no es del cielo que cae, cayeron 151 carreros más. Yo no sé cuándo estás tú, tengo que decirlo si yo vengo agresivamente, pero quiero decirlo. Pero, gobernador, yo le estoy transmitiendo lo que yo recojo. Yo te estoy contestando. Si usted quiere ser agresivo conmigo, yo no voy a ir a la violencia con usted, porque yo soy no violento con la naturaleza. Pero te quiero aclarar, es que parte de una premisa que yo creo que es lo que se ve, pero en este momento, como son las periodísticas, tienes que saber que llegaron 151 carreros hace menos de, hace un mes y medio más, en este momento has visto, probablemente te has dado cuenta que hay elementos que son elementos que tienen que ver con el orden público, hay elementos que se han pedido, que en este momento están ya en nuestra ciudad y pedidos por este gobernador, obviamente que son cosas que no nos podemos estar diciendo, tenemos esto, tenemos esto. Yo lo único que puedo decir, de forma general, esto está, estamos más preparados que antes, que el 18 de octubre, porque nos pidió desprevenidos, a todos los chilenos nos pidió desprevenidos, esta violencia que fue tremenda, y la verdad es que también acá la inopio es desprevenido, pero ahora estamos más preparados. De hecho, te puedo decir que en este momento, anoche fue una noche relativamente tranquila, antenoche también, salvo una barricada que fue en la esquina, fueron detenidos, hay cosas que en este momento, todas las veces que cuando se hacen barricadas, ya se están haciendo las detenciones, y se están puestas a disposición de la justicia. Te quiero decir, si uno dice que en Pavia, la gobernación dos son, ¿no? Se detienen la, han hecho, se han hecho 180 querellas, en este momento en la región, de las cuales la mitad son por sozorno. Para hacer querellas, Orlando, hay que presentar las pruebas, hay que sacar fotos, eso es un trabajo que se hace silenciosamente, pero efectivo. Ahora, efectivamente la violencia está, si en este momento alguien me diera una solución mágica, yo se la transmitiría a todos los gobernadores. Pero gobernador, vamos, 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 vamos al tema. Si la violencia fuera solamente de ozorno, si la violencia fuera solamente de ozorno, obviamente es una gran responsabilidad de que estamos impadidos. Pero si en este momento hablemos de la violencia, esto está en todo Chile, y yo diría que ozorno, es que eso que vayas a Puerto Montt, vayas a Valdivia, vayas a otras partes, y dentro de todo hemos logrado contener esto. Dentro de, tuvimos, eso sí, ozorno fue un brote de violencia en unos dos días, que fue tremendo. Pero estamos más preparados y no estamos impadidos. Gobernador, mire, la ciudad es del Chile más violenta. Antofagasta, Santiago, obviamente. Concepción. Valparaíso. Concepción ozorno. Fue violento. Y ozorno. No, es que tú estás haciendo una aseveración. Es que, es que, veámosla, es que cuando dice... Cuando aquí éramos... No, pero después... Éramos un pueblo tranquilo. Es que tú estás haciendo una aseveración que es falsa. Perdón, Orlando, yo aquí tengo que decir, si en este momento, guiémonos por, guiémonos por ejemplo, por el vandalismo en cuanto a daños públicos, hay ciudades que son mucho más que nosotros. Lo que más es que lo que pasó, Orlando, es que fue un... Bueno, uno o dos días que fue tremendo cuando se nos quemó y que fue muy notorio el centro que quemaron ahí esa placa, se quemaron los departamentos a los lados. Pero, obviamente, eso es lo más tremendo que hemos tenido. Bueno, a ver, se quemó este edificio. Este edificio, no, pero te estoy hablando... Eso no venía a uno que hay expresión en ese momento. No, no, pero te estoy hablando... ¿Qué se fue el día? No, pero sí, de eso estoy hablando. De tu edificio donde está la radio, el edificio de Caguay y todo, que fue... Esto fue lo más violento que hemos tenido. Y el resto han sido todas barricadas. Queremos ser bien barricadas y, la verdad, son de orden público que se han pasado en este sector. En otras partes, Orlando, te quiero decir que se produce... Se han producido problemas mucho más extendidos. Aquí está focalizado. Cuando yo digo, son la cero, y vuelvo a decir, son la cero donde se produce todo. Ahora, y eso ha sido controlado. Y en este momento tenemos más control. Ahora, no sé si tú... Te das una vuelta por la plaza y quiero que la gente esté escuchando porque no quiero que partir de premisas que a veces pueden confundir. Vemos más carreros en las calles, vemos carreros a caballos, vemos más carreros, más motos, hay 15 motos más que se están... Pero, gobernador, disculpe, porque esto no puede transformarse en un monólogo. Tengo muchas preguntas que he recogido de la comunidad, que estoy recogiendo en este momento también, del WhatsApp y de todos lados, de la gente que nos está escuchando y viendo. Cuando hablamos de zona cero, y lo vuelve usted a reiterar, y dice Osorno, la plaza es zona cero. El centro lo focaliza ahí. Y entonces, ¿quién va a venir a hacer un negocio a la plaza? ¿Quién va a venir a hacer un negocio a la plaza? ¿Quién va a venir a hacer un negocio a la plaza? ¿Qué le dice a todos los comerciantes y a la gente que ha tenido su negocio en forma tradicional por, digamos así, por cientos de años, desde que Osorno existe, y que todos los días ven que sus locales han sido violentados o que están a punto de... O como lo más grandioso que hubo, por decir grandioso, en términos... Lo más violento que hubo fue cuando hubo el incendio catastrófico, ¿no es cierto?, donde se quemaron. Muchos, muchas personas que tenían toda su vida dedicada ahí y aparece también y mucha gente de este mismo edificio que lo perdieron todo, que no tenían ni siquiera dónde alojar esa misma noche del incendio. Ahí hay un impacto y es más, mantener el orden público en la provincia es, ¿no es cierto?, la función del gobernador y el orden público no se mantuvo. ¿Qué le faltó? ¿Qué le faltó las policías? ¿Por qué se habían sobrepasado? ¿O por qué? Realmente en términos de su diagnóstico usted tiene más información que todo y usted dice no puedo compartir eso. Te comparto, es cosa que veamos la noticia todos los días y yo creo que la gente dice esto no fue Osorno, esto fue todo Chile. Yo te parto de esperanza diciendo si me... Pero no, pero gobernador, hagámoslo para Osorno. Permítame desarrollar la... Ya, hagámoslo para hacer. Permítame desarrollar la idea. Si este es un problema que es solamente Chile y que es Osorno, efectivamente hay una responsabilidad enorme de este gobernador. Pero la verdad es que esto el 18 de octubre fue tremendo en la cual nos pilló a todo el gobierno desprevenido. El presidente lo ha dicho, pilló desprevenido al gobierno, pilló desprevenido a los políticos, pilló desprevenido a las policías, carabineros, etc. Carabineros también tenían montones de vehículos, nadie se imaginó este estallido social. Ese es el primer apunto y en ese sentido Osorno no fue exento eso. Ahora, estos meses que han pasado, obviamente que el gobierno y cuando yo hablo del gobierno ha tratado de sobreponerse, se ha sobrepuesto y tiene dos líneas de acción. Uno, es que nos estamos llegando solamente en la parte del estallido social, en el vandalismo que se ha hecho y obviamente yo puedo decir que hoy día estamos mejor en probar. Entonces, yo quiero que me escuchen. En este momento teníamos la gente que clamaba en ese momento más carabineros. Estos 150 carabineros son gente preparada para contrarrestar esta violencia o porque hay gente noita. Yo he visto carabineros que son bastante jóvenes. Bueno, pero hay estrategias que en este momento te puedo decir, por ejemplo, los más preparados son el GOPE. El GOPE está en Puerto Montt. Osorno no tiene GOPE, pero en 30 minutos, 90 minutos han venido GOPE, carabineros mucho más preparados con material preparado en 40 minutos. Están aquí en los ojos. Pero llegó más material para Carabineros porque no tenían una micro y no tenían nada más. Ha llegado más material. Ha llegado más material. ¿Hay un zorrillo como le llaman a la alcantina de gases? Ha llegado más material. ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Y eso se puede comentar? Entonces, tú mismo estás diciendo hay un zorrillo, hay más material. No, pero usted me dice hay más material, pero aquí hay material. Es que lo que pasa es que los materiales se muestran, vas a tener que verlo, vas a ver. Motocicletas, sí que hay material. Teníamos 10 motocicletas, nos quemaron una motocicleta, había 9, ahora van a haber 15 más. Y estaban funcionando. Es decir, aquí yo creo que la misma gente se ha acercado. Yo creo que hay revisión. Bueno, está bien que tú me hagas esas preguntas que poco menos que esto ha quedado igual. No está igual. Hay gente que se ha acercado y ha dicho que hay carabineros por todos lados. Efectivamente hay carabineros por todos lados y eso es un hecho. Que sean jóvenes, efectivamente, el gobierno ha dicho, ¿cierto? De que se hicieron algunos planes de poder que salieran antes de la escuela y hay un plan también a nivel del mismo carabineros que los que están que tienen más experiencia de irlo dando su experiencia. Preparándolo en fin situ. Pero eso es lo que se ha hecho siempre. La única diferencia es que ahora hay más carabineros. Segundo, hay otras estrategias también de la PDI. Tú vas a ver gente más de la PDI. Hay gente que también tienes que ver la inteligencia que eso no se muestra. Hay mucho más inteligencia en este momento en todo el país y también en los onos. Al decir inteligencia significa saber exactamente quiénes son las personas que están haciendo este tipo. Se cambió el perfecto en un perfecto nuevo y una perfecta también nueva. Y en este momento hay una estrategia de poder, entre comillas, hacer sus acciones y protocolizar su trabajo un poco más rápido de lo que se hacía antes. Esa experiencia que sucedió estos cuatro meses, efectivamente, eso se ha tomado en cuenta por carabineros. Es decir, no se ha quedado en el aire y lo que se está haciendo en cuanto a seguridad. Efectivamente, seguimos viendo lo que está pasando en diferentes partes. Y yo vuelvo a decir, en Chile... Pero hoy día, ayer, 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 ayer ingresaron los estudiantes en Osorno. Ahí veo tranquilidad en la región, en general. Entonces, eso no... Pero eso es porque los estudiantes no han salido a nada de eso. Es que eso es lo que tú crees. Es que es lo que tú crees. La PSU, la PSU, se ve que aquí en Osorno fueron las ciudades en Chile, en la cual se cumplió de utilidad en caballería. Y eso no fue menor. Ahí estuvo el gobernador trabajando con el DEMRE. Fue una de las únicas ciudades realmente que no tuvieron problemas. Dieron sus pruebas como tenían que hacerse. Ahí estuvimos con carabineros trabajando con el DEMRE. En otras partes, el DEMRE simplemente, perdón, la universidad, estuvieron simplemente ellos encargados de eso. Y aquí en Osorno, cero problemas. Entonces, eso no nace de... ¿Eso fue gestión del gobernador? Fue un trabajo mancomunado con las personas encargadas, en la cual, el gobernador trabajó silenciosamente con las personas encargadas, en la cual me agradecieron esto y fue una gestión muy buena. Entonces, si tú me dices, y eso tiene que ver con seguridad, ahí se trabajó con carabineros, se trabajó con la PDI, eso es un logro. La PDI se hizo en Osorno de forma exitosa. Segundo. Y decir, perdón, gobernador, para no irnos de... estábamos con carabineros como ellos, están llegando con más material, no nos ha dicho cuánto más material, bueno, PDI siempre ha estado ahí haciendo instituciones investigadoras, también PDI aumentó el personal. Trabajas, trabajas de un lado, o no aumentó el personal en la PDI. Lo que pasa es que tú, Orlando, yo entiendo el interés de decir, yo no puedo decir muchas cosas que tú puedes decir, que la gente escuche que estamos más preparados, tenemos más posibilidades de recordar los del público, estamos preparados. Ese es el punto que tiene que ver con la confianza, es decir, hay más carabineros, son jóvenes, pero están siendo preparados, fueron formados, pero no solamente los jóvenes, y ahí también, pero era lo que estaba. Sí, pero eso tiene experiencia, ¿sabes cuál es la diferencia? Es que cuando tú tienes una persona, hablemos del periodo del estallido, ahí tenía un carabinero que estaba en la mañana, que estuvo trabajando hasta las 5 de la mañana, se acostaba y al día siguiente dormía 3 horas y seguía funcionando igual, con construcciones, con fracturas, etcétera. Hay una labor que tú tampoco ves, por ejemplo, que se puedan ver, porque no está preocupado también de que esa gente, que son personas, que son carabineros, se recupere. Y toda esa parte no se podía hacer un trabajo bien, la gente empezaba a trabajar, los carabineros, con un cansancio, no dormían, yo te diría que prácticamente no dormían. Bueno, ahora lo que tienen los 151 carabineros es la posibilidad de poder hacer un trabajo más tranquilo, un trabajo más reposado, como todas las personas tienen que descansar, y al ser reposado y tranquilo, tú puedes trabajar en mejores condiciones. Yo creo que lo más violento que tuvimos efectivamente fue la quema de la placa que estaba abajo de personas que fueron vandalizadas, quemadas, fueron muchas pymes que se quemaron, y entonces tú me dices el gobernador silencioso, ¿qué hizo con las pymes? Al primer día, bueno, yo estuve aquí presente cuando estaba en el incendio, cuando la gente asaltaba, yo estaba ahí presente, solo, sin ninguna guardia, sin nada, con mi chofer, nomás estuve ahí presente, cuando todos me decían que no tenía que estar presente, yo estuve ahí presente viendo cómo poder estar, ¿y qué pasó? Al día siguiente, al día siguiente, hablando, estuvimos trabajando al día siguiente, en horas, a 10 de la mañana, cité a las personas que habían sido vandalizadas para ver cómo podemos ayudar, y al día siguiente tuvimos la Corfo, Cercotec, en la gobernación para poder ayudar. Bueno, en algo puede haber ayudado, en lo mínimo para poder que se quede de momento. Y la gobernación porque el gobierno tiene como ayudar con Cercotec y otro organismo, ¿cierto? Impuesto interno, que se trabajó con ellos, pero aparte de eso, la gobernación logramos conseguir, que tampoco lo voy a decir aquí al aire, pero conseguimos ayuda especial para algún tipo, para algunas personas que lo necesitaban y no fue menor. Correcto. Gobernador, porque esto tiene que ver con confianza, pero tiene que también que la mirá del otro lado. Hace un par de días tuve una conversación con gente de carabineros, con uniformados y ex uniformados. Ser carabinero hoy día es re complicado, ¿no? Claro que... Es la profesión a lo mejor más, más... Claro que en esto porque... Más, digamos, más denigrada. Bueno, pero yo creo que denigrada es una cosa tan violenta decir que denigrada, no lo sé, porque yo creo que... ¿Usted siente que los carabineros están con la confianza de poder salir a calle y se sienten seguros? ¿Puedo terminar mi idea? Orlando, mira, denigrada es como mucho, es como aceptar los rayados que colocan en la gobernación cuando dicen... Ahí ven todos los insultos que le hacen. Pero yo digo que el carabinero que en este momento los carabineros todos exigen más carabineros, juntas de vecinas van a la gobernación, queremos más carabineros, queremos... Tú mismo estás diciendo que queremos mayor resguardo público y lo que tienen que hacer es el recuerdo público con el carabineros. Entonces, hay un consensentido. Si fuera denigrado, lo que pasa es que el denigrado es odiado por un sector que justo... Estamos de acuerdo con esto. Pero la gran mayoría... Pero no tiene el respaldo, no han tenido el respaldo las autoridades, los carabineros. Eso está equivocado. Está equivocado. Perdón, pero cada vez... Mire, un carabinero cuando comete una imprudencia, obviamente que si va a encontrar los derechos humanos se le va a castigar. Pero cuando al carabinero que hoy día no puede hacer absolutamente nada, no puede tener escopeta antiturbia, varios elementos que le fueron quitando cada vez y en el futuro lo enviaban con su casco y con su protector. ¿Se lo quitó el gobierno o se lo quitaron? Pero lo que no se vio es si el gobierno no tuvo la fuerza suficiente para apoyar precisamente a la única fuerza legítima que tiene el Estado que es carabinero o la policía, digámoslo así. Porque no solo carabineros sino que también PDI caen ahí. Aquí una entrevista también al gobernador. El gobernador es coronel de carabineros. Correcto. Por eso le hago la pregunta. Es coronel de carabineros y la institución que es carabineros. Yo la defiendo ahora a su partido. Obviamente los mismos carabineros, los mismos oficiales yo tengo una reunión muy cercana con ellos, trabajo con ellos muy cercana y obviamente nadie va a permitir que un carabinero en este momento que produzca un daño a otra persona en forma voluntaria, etcétera, en la cual el logra la institución, van a ser puestos en la justicia. Eso queda claro y como gobierno es claramente la idea. Es decir, el que comete un atropellado a los derechos humanos en forma flagrante tiene que ser condenado. Como así también hay que condenar a otras personas que también hacen esos daños contra los mismos carabineros o carabineros que son quemados. Pero ahí hay una mirada que hay que pensar en la justicia. Anoche, ayer en lo de primera línea se detuvieron en Santiago se detuvieron 44 personas que se le llaman primera línea. Ustedes detuvieron 7 o 9 días atrás aquí y están también en la primera línea. Están, no sé si aquí tenemos primera línea pero eran jóvenes que tenían 17 años algunos que eran menores de edad y obviamente se hacen la nosotros como carabineros como gobernación claro que no seamos parte o de querellar y las querellas de, ¿cómo se llama? de la integración a la seguridad interior del estado lo hace la intendencia. Te vuelvo a decir de 180 querellas que han habido en este momento en la provincia en la región de Los Lagos la mitad aproximadamente son dos hornos solamente dos hornos. ¿Qué significa? Que estamos haciendo la pega desde el punto de vista legal. Eso significa cámaras especiales abogados de la gobernación que presentan los escritos que estamos preocupados de eso entonces hay cosas que no se ven a lo mejor o no quieren ver pero nosotros estamos haciendo la pega apoyamos a carabineros pero ultranza están yo te quiero decir que hay cosas que también hay muchas a lo mejor no se ve eso que usted dice nunca se ve o no se siente dentro de pero yo te voy a decir ¿quién se preocupó? o hay gente sé que hay mucha gente que cuando estábamos en el estadio social sabían y valoraban el trabajo de carabineros el cansancio y lo que me decían los jefes que ya estaban hasta estaban atiborrados de tortas de tortas ¿por qué? porque mucha gente iba a darle el apoyo a carabineros hay mucha gente que apoya a carabineros entonces cuando tú dices que es deligrado oye ellos saben que se están apoyando por un montón de gente que saben el trabajo que están haciendo si el problema es que son odiados justamente por lo que le tiran piedra es decir contra eso no podemos hacer nada contra lo que hacen los tweets cuando nos denigan por tweets y contra eso ¿qué vamos a hacer? son gente que no está a favor del gobierno no está a favor tampoco de carabineros claro pero pero gobernador yo a ver le voy a reformular la pregunta en términos de porque esto tiene que ver con confianza uno por un lado la confianza en las instituciones y la confianza en las instituciones en la ciudadanía y hablemos de lo local la confianza en las instituciones en la ciudadanía siempre fue la policía especialmente carabineros de Chile ahora cuando miramos a carabineros de Chile al interior y decimos que tenemos un gobernador que es coronel de carabineros pero el aspecto sanitario que yo no los mando de sanidad de sanidad bueno el coronel sanitario podrá saber mucho de sanidad pero a lo mejor poco de estrategia policial no pero algo aprende algo aprendió pero desconocer por ejemplo que hay primera línea en los hornos es un hecho que no que pasa que la primera línea cuando tú hablas de primera línea yo salgo de la radio y veo las primeras líneas que en la plaza cuando uno habla de primera línea yo tengo los videos esto sale de la plaza pero yo todos los días ahora en un rato más tengo que estar con carabineros y me informan todos los días lo que está pasando y tenemos que ahí actuar en conciencia y tenemos que ver que esto que se haga así cuando habla de primera línea se habla de primera línea es un grupo organizado que están tienen una cierta preparación preparación yo diría que preparación especial para estar acá que están con láseres que están con si me permite yo estuve y he estado y observando y observando en las primeras líneas cuando le fueron casi a quemar la gobernación cuando le tiraron bombas adentro a todas las instituciones que estaban allá a la orilla de la gobernación y era gente que estaba absolutamente preparada cuando llegaba Carabineros sonaban motos por aquí y por allá para distribuirse esos son primeras líneas pero las primeras líneas como están yo digo ahora llegaba un pequeño piquete de Carabineros que realmente era imposible que pudieran contener a todo eso yo creo que mira el presidente dijo hace unos días atrás cuando empezaron a hacer la misma pregunta en la televisión el gobierno no hizo nada entonces y los Carabineros el 18 de abril dijo bien claro y eso fue efectivo hubo 26 26 como se llama estaciones de metro porque alguien puede decir como no defendieron el metro yo también de aquí de lejos uno puede decir el metro bueno había exactamente 260 gobern de la Ucanía lo que yo puedo decir ahora 260 porque no hubo tanta violencia de la Ucanía se sacaron 260 gobern había 26 estaciones que eran vandalizadas simultáneamente en Santiago eran 10 gobern por cada estación 10 personas obviamente no alcanzan a hacer eso y el presidente lo reconoció es decir en algunos momentos obviamente Carabineros ha sido sobrepasado porque no había no estaba preparado en cuanto a como se llama a vehículos que estaban no en malas condiciones lo dijo el presidente hace pocos días empezó es verdad que los vehículos que tiene Carabineros corresponden lo más moderno al año 2008 hay vehículos hay par que vuelve a esto es lo más lo más moderno es lo que hay en ese momento es lo que había y es verdad que se están retirando muchos Carabineros están pidiendo su retiro entonces se han retirado un buen porcentaje pero también están entrando efectivamente por año hay una estadística si esos son datos que están en la en las páginas de Carabineros se ve algo que ¿sabe gobernador que es lo que da miedo con eso? porque el deber mire mire escóchame el deber del Estado es protegernos y cuando tenemos una institución legitimada por el Estado por los ciudadanos por los ciudadanos perdón por los ciudadanos nosotros como gobierno está está sumamente apoyado ¿me deja terminar la idea? cuando usted cuando usted porque su orden es mantener el orden público en la provincia esa es su pega principal entre otras pero usted es el que da la orden sí pero yo perdona si yo quiero oiga sabe que yo estoy a cargo de él tiene un comité de seguridad ¿no es cierto? se ponen de acuerdo pero si el gobernador no da la orden por ejemplo ¿qué pasó con las tomas? ya ¿qué pasó? usted dio la orden de de ir a desalojar lo que pasa es lo siguiente y aquí qué bueno que hagan la pregunta porque muchas veces no entiende no se entiende muchas veces lo de las tomas esto no es como era antes de Orlando que el gobernador con el dedo hacía que ayer lo desaloje aquí hay una cosa legal que en este momento está estimulado en que por ejemplo si tú eres dueño tú eres dueño tú eres dueño de un sitio de hecho eres dueño de un sitio y en este momento hablamos de la institución en el caso municipal ya hablémoslo yo no puedo ir decir antes sí porque yo me di cuenta ir a desalojar un terreno que es de la municipalidad o sea del mob el mandante el dueño tiene que ir a la gobernación a juntarme del punto legal que él es dueño de ese terreno que en este momento está tomado con fotos etcétera y solicita al gobernador de acuerdo a la ley tanto 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 que se de la fuerza pública que es carabinero ya quiero que desarrollen la idea ya con eso se levanta carabinero efectivamente yo firmo porque a mí yo no me puedo negar porque estamos en un estado de derecho si a ti te usurpan un terreno obviamente tenemos que tratar de que eso se recupere se establezca el estado de derecho es decir el estado de derecho perdón entre paréntesis usted es el responsable del orden público estoy responsable de que a ti no se te robe no te mueven nadie ya estamos de acuerdo carabinero se le pasa la indicación lo firmo yo obviamente es en mi responsabilidad y carabinero junto con el mandante se ponen de acuerdo cuando es alojar como es alojar y carabinero está detrás ayudando al mandante el mandante tiene que estar así porque le pueden entregar las ya él tiene que recibir las ya es así o le entregan y el diálogo bueno de 34 una explosión aquí en Osorno una explosión en Osorno de tomas de terreno una explosión de tomas de terreno y tuvimos 34 tomas ¿cómo se llama? que tenemos que habíamos tenido en este momento nos van quedando 17 de la mitad la mitad de las cuales todas en este momento las 17 están cursadas ¿y que no le hicieron caso con él? no me hacen caso no me escuchaste me escuchaste no es que yo diga tal día tal hora carabinero de acuerdo de acuerdo a los elementos que tiene ¿determina cuándo? junto con el mandante porque la idea acá es que vaya el mandante el dueño a conversar con la gente ¿cierto? se supone oiga abandone el terreno etcétera etcétera esos terrenos se han desalojado y carabineros se ponen de acuerdo y esas cosas por supuesto nosotros entendemos yo digo como gobierno ahora veamos el otro lado de la moneda ¿por qué se produjeron las tomas? eso no me lo has preguntado se produjeron acabo de señalar de las tomas porque el osorno fue una explosión en los osnos de las tomas fue la segunda que tomó más tomas en Chile creo que San Antonio fue la primera y entonces es culpa del gobernador oiga vamos a hablar ¿por qué fueron las tomas? esto viene de hace mucho tiempo y sabemos que en los osnos siempre había una dificultad de las casas aquí no habían terrenos no habían terreno y no habían casa nos hicimos cargo como gobierno ahora tenemos terreno tenemos para quedar lo que se hace claro pero al primer gobierno el primer gobierno del actual presidente le dio unos papelitos llamados vouchers y la gente se quedó con los papeles pero no se quedó con casa pero te quiero contar que ahora estamos construyendo mucho más casa mucho más subsidio ahora ahora en estos momentos se han checado en forma anual que los otros gobiernos del interior pero quiero decir pero gobernador yo podría interpretar lo que usted me está diciendo no sé si estoy equivocado o no podría interpretar entonces que usted está justificando la toma por el hecho de que hay escasez no porque me dice ¿por qué se produce la toma? estoy diciendo como diagnóstico una cosa es justificar perdón yo creo que mejor estamos conversando cosas diferentes porque si tú me dices yo justificar es que digo justificar es justificar avalar estar de acuerdo con que te ruben un terreno no estoy diciendo eso se produce por algo la toma yo digo sociológicamente y no lo podemos desconocer que nosotros siempre hubo falencia de casa entonces ¿cómo se produce la toma de incendiaria? porque efectivamente no se dio solución a las casas entonces ¿cuál es el punto para nosotros como gobierno? ir a sacar a la gente porque sacar no es darle la solución entonces ¿cuál es la idea? se conversa con la gente y ya muchas de esas personas se han puesto a la cola han ido al Serviu tenemos a Marcelo Anuch que es una persona y eso ha sido el predicamento de este gobernador conversemos con la gente conversemos con la gente y de hecho están haciendo todos sus papeles ha venido ya varias veces ellos no tenían papeles entonces no habían postulado a subsidio hay mucha gente que no había postulado entonces vieron que la manera más fácil era ir y hacer una toma hay tomas que en este momento incluso no hay casa plantaron la bandera porque las tomas son ilegales bueno pero estamos ilegales según las y en términos de todo este proceso va la persona se acompaña aquí está mi documento este es mi terreno me lo tomaron soy gobernador le pido ayuda y usted realizó todo este primero conversan con la gente y se sabe que mejor retírense de acá porque vamos a tener que venir a sacarlo y si no vamos a traer no es cierto la fuerza pública no no si se notifica ahí está mi firma si está mi firma entonces lo que tú ves por un lado tengo gente que me dice juntas de vecinos gente que ya está conociendo sus casas oiga gobernador que no me ocupan los terrenos por otro lado tengo la otra visión que tú estás hecho cargo de esa visión pucha en este momento está tomado usted no va a hacer nada gobernar Orlando es mucho más fácil que hacer otras cosas en este momento hay que ver 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 el lado A y el lado B yo creo que el lado A uno es efectivamente restituir los terrenos en el Estado de Derecho ¿cierto? pero por el otro lado también yo tengo que hacerme cargo de tenemos que hacernos cargo a través del Serviu de dar casa a la gente yo creo que y nuestro gobierno quiere hacer eso es decir y ahí si no no nos viene una agenda social nos dedicaríamos por ejemplo no hemos hablado en ningún momento de esta entrevista en ningún momento hemos hablado de lo que es la agenda del gobierno que es lo importante el presidente dijo seguridad orden público ¿sí? más carabineros más inteligencia más vehículos todo todo eso es una estrategia en la cual obviamente tenemos que hacernos cargo y tenemos que estar mejores preparados el gobierno el presidente ha dicho que sí que estamos mejores preparados pero lo otro es hacerse cargo de lo que pasó es decir esto pasó por algo no es que fue obviamente obviamente que ahí hay situaciones pero pero cuando cuando hay esta toma que ya estamos de acuerdo que son tomas ilegales usted vio sacó qué sé yo pero qué hace porque cuando hay estas ocupaciones que son violentas ¿no es cierto? ¿qué ocurre cuando en términos de flagrancia en el en el momento mismo? ¿se actuó o no se actuó bajo esas condiciones? es que una cosa es la flagrancia la flagrancia tiene un plazo de 12 horas la flagrancia por ejemplo un particular fueron dos flagrancias que hubo de particulares y que ellos tienen que ir a la tienen que inmediatamente dentro de las 12 horas dentro de las 12 primeras horas no van a la gobernación por eso te quiero si estás equivocado van a hacer la denuncia carabineros presentando títulos de dominio yo soy dueño de esto correcto pero si no lo adjunta ¿cómo carabineros van a tomar simplemente toman los datos ¿cierto? y tienen que entregar eso con ese dato con esos antecedentes con esos antecedentes carabineros lo ponen en manos de la fiscalía y en los que son terrenos particulares eso lo hacen los tribunales de justicia me parece que hay diferencia hay diferencia de los y los tribunales son los que le dice carabineros exactamente y eso tiene que hacerse dentro de la torsera la fragancia la fiscal la fiscalía pero tiene que y le dice el señor gobernador no a mí no me dice nada no me dice nada no pues si ¿y cuándo estuvo usted entonces para sacarlo? para no cuando hay fragancia cuando la gobernación viene cuando son por ejemplo en el caso de la municipalidad que nos pidieron siete sitios siete ¿verdad? el mob bienes nacionales etcétera no hay que ver yo directamente pero son del estado entre comillas eso tienen que pero de todas maneras tienen que juntarme a mí lo vuelvo a decir lo anteceden bueno esta gente porque aquí estamos hablando de gente que se tomó y ellos sabían en el fondo que estaban cometiendo una una ilegalidad pero mucha gente que hoy día no tiene vivienda había perdió y ha perdido la esperanza recordemos que en el primer año del gobierno actual del presidente Piñera se dijo que iban a hacerse más de 240 o 300 casos y toda una polémica en Osorno por este asunto porque estábamos absolutamente desprovistos en términos de dar una solución a los campamientos y a toda la gente que estaba sin vivienda en Osorno ahora se produce un hecho violento donde todavía está el 50% ocupado en forma ilícita y están ¿cuándo se construye la primera piedra para darle solución a esta gente? te voy a invitar y ya me estamos entregando casas ya hace ratito y en este momento ¿son de la parte de las 300 casas o no Eva? son mucho más Orlando en este momento hay 39 comités que estaban haciendo todos sus trámites incluso del gobierno pasado porque esto tiene como 2 o 3 años y en este momento los 39 comités los 39 comités ya tienen su lugar asignado tienen que estar trabajando en este momento vino su secretario han venido el ministro la verdad que el socio secretario se comprometió con los sueldos en ir una vez al mes para trabajar con los comités ellos en este momento se les dijo este sector que es Baquedano está la etapa 1 la etapa 2 ustedes tienen que ir eligiendo su etapa y tienen que ir saltándose muchas cosas que se hacían antes que era un trámite y después el otro ahora es simultáneo y se puede ahorrar hasta un año y medio y ellos en este momento tienen la obligación la pelota por decir de esa manera está en manos de los comités que están buscando su entidad que les tienen que construir su casa la empresa constructora ahí hay un problema gobernador porque lo que se le está entregando no recuerdo bien la cifra en UF algo así como 1700 UF y no hay ninguna construcción o ninguna empresa constructora que se atreva o no tiene porque los costos son más altos que pueda postular hacer una vivienda 1700 UF son más se están construyendo se están trabajando por eso se producía en este momento nos traje el dato exacto de lo que se construyó en el pasado ellos existían montones de entregas de casas si tú vas a Arrago la vas a encontrar por todos lados la vas a encontrar por todos lados casas ya por terminar yo creo que ahora en un mes más empezamos a entregar más casas y mira para inaugurar todas las casas pero si hay un montón de casas que se están entregando entonces son más de 300 casas ¿cuántas casas? no se está por año por año son alrededor de entre 500 y 600 casas que solamente hubo servido ¿y cuánto tenemos más de 3.800 personas sin casa? 3.800 3.800 familias 3.800 familias que necesitan casas correcto entonces obviamente si uno hace un cálculo nos demoraríamos más pero en este momento justamente yo solicité en forma silenciosa ya que no se va a hacer te voy a decir la palabra el plan Osorno y yo no puedo decir sería decir oye mira vamos a construir más casas ahora pero yo creo que espero que en este tiempo se pueda ver que efectivamente eso funcione y haya más casas que nuestro gobierno focalice en Osorno probablemente ahora hay sitios ahora hay sitios y en este momento se han comprado 10 hectáreas más en Franque hay sitios hay en este momento para que tú seas Osorno en la ciudad de la región de los lados yo me tengo que comparar con otras en donde se están construyendo más casas que es y y y y Yo creo que en eso estamos absolutamente de acuerdo que hay que tomar las medidas y a usted le corresponde como gobernador la responsabilidad de preservar el orden público por constitución, por ley es su misión Bueno, Marlano, me corresponde calificarla sino que le corresponde a la ciudadanía porque usted ocupa un cargo político a la ciudadanía calificarla hay, no es cierto, en general hay por todo lo que hemos comentado ¿Cuál es la seguridad que nos da para que este año 2020 tengamos más tranquilidad y podamos seguir trabajando? Porque hay un gobernador que está con fuerza que está pidiendo más gente está pidiendo más material está porque también hay otra de las policías o no, no sé lo que se veía de fuera ¿Cuál es la seguridad que hoy día tenemos? porque el 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 presidente dice, mire este es todo mi programa y todos los días siguen habiendo es decir, no está dando y no se está dando cumplimiento a esas demandas sociales o la visión que tiene el gobierno y en este caso representada por el gobernador es diferente a la visión o a lo que espera la ciudadanía ¿Puede dónde vamos? A ver amplia la pregunta en todo caso super amplia no me dejan yo responder a ver este estallido comenzó cuando te voy a hacer yo la pregunta ¿Cuántos meses ya? Cuatro ¿Tú crees que en cuatro ya, cinco ¿Tú crees que en cinco meses si una persona es razonablemente cuerda razonablemente magnánima va a poder que le pida a un gobierno que que lo pidió nos pidió todo desprevenido que teníamos los buses malos de carabineros que había menos carabineros etcétera que se haga que se vandalice se destruye medio Chile recupere un país completamente en cuatro meses y medio si tú me dices que tiene la forma mágica para hacerlo yo diría ¿sabes qué? mente a la buena pero ahí es el mensaje que ustedes tienen que entregarle a la ciudad pero ¿Cuál es el mensaje? aquí hay cosas que son lógicas que hay que hacer te vuelvo a decir en este momento el gobierno ¿qué hizo el presidente? actinó una agenda social que te vuelvo a decir nadie aquilata muchas cosas es decir la agenda social también ¿quién hace las leyes? yo puedo tener mucha idea como gobierno ¿quién hace las leyes? ¿quién dice ok va para adelante? ¿quién aprueba la cenabas? que compre los medicamentos ¿quién lo aprueba? yo le pregunto Hernando no sé ¿quién lo pregunto a usted? no claro suena se le va para qué le voy a responder que tiene que ver con el parlamento pero también yo le respondo a eso diciéndole ustedes dijeron ustedes dijeron que le buscan la política de acuerdo entonces ¿qué es lo que hace? ¿quién tira? son las leyes las leyes son lo que nos permitan hacer los parlamentarios y ahí tenemos parlamentarios que son del lado de nosotros nuestro gobierno que quiere que siga el gobierno hay parlamentarios que son de un sector político que no son del gobierno pero que son moderados y evidentemente hay un sector que le está negando la salida agua al gobierno yo lo digo claramente entonces cualquier cosa que tú quieras hacer en este momento te vas a encontrar con esa parte frontal cuatro meses y medio cinco meses ¿eso sería porque muestro debilidad en ese momento? cinco meses déjame terminar tú me tiras acá a rato yo te voy a perdón que te digas tú me tiras adjetivos o cosas que son inmediatamente cosas que por el honor al tiempo disculpe por el honor al tiempo porque tenemos poquito tiempo es que son temas tan importantes en la cual si tú haces la pregunta representa un sector de la ciudadanía que dice que son cuatro meses cinco meses hay que arreglarlo todo que teníamos que hacerlo yo te diría bueno yo la verdad lo siento somos humanos tengo la impresión de que vuelvo a decir personas razonablemente que estén tranquila y que pida todo lo que quieras pedir cambiar aumentar los sueldos aumentar arreglar las pensiones todo lo que no quieras no más todo si tú me dices que eso lo puede casas casas para todo casas para todo todo lo que no quieras eso yo creo que ningún gobierno en el mundo lo puede hacer ahora y seguridad completa si en estos momentos yo creo que hubiéramos sabido yo siempre he dicho que hay un sociólogo que si hubiéramos sabido todos que esto iba a ser un estallido de esta magnitud con la magnitud de peticiones que está pidiendo con justa razón la gente es decir que efectivamente hay muchas peticiones justas pero hay que ir haciendo algunas cosas que son gradual algunas cosas que se pueden hacer no quieren nada con los políticos si la clase política ya para afuera ninguna cosa es decir todo lo que tú quieras ver entonces ya orden público efectivamente uno vuelvo a retomar el orden público es una de las misiones que necesitamos como gobierno para eso necesitamos más canadineros que la ciudadanía quiera los canadineros que los cuide segundo y segundo necesitamos mayor material para entrar canadineros pero tenemos un sector de la oposición que efectivamente no querían más barricadas el uso de balines todos institutos de derechos humanos yo creo que el partido comunista es el frente pero son la gente que vota la verdad es que yo si tú quieres graficar los cosas meterse en la página y ver cómo votan entonces los más barricadas las famosas los encapuchados entonces son leyes que en estos momentos impiden de alguna manera también hacer el gobierno del público porque tiene que ver con eso si en estos momentos los encapuchados la ley todavía no ha salido entonces bueno el que quiera hacer una cosa vandálica sáquese la capucha se firma y van a los tribunales de justicia y ellos verán y responden eso se llama orden también en estos momentos yo no entiendo es una reflexión que hago ayer se detuvieron no me dejaste de terminar la idea 44 personas en Santiago de las primeras líneas ¿cierto? había niños también entonces 43 se fueron pero en primera línea estaban coleteando piedras también un niño de 15 años te tiene una piedra al ojo yo te lo daría a ti me volvería a hacerte la pregunta si un niño de 15 años te tiene una piedra al ojo ahí no va lo mismo si es de 15 años o o o de 18 o de 20 años el piedrazo el tamaño es igual y es cosa mira por algunos de gobierno entonces la violencia hay que sea como sea si tú en estos momentos por eso es que el gobierno va a volver ahora con esos 43 que la jueza lo liberó va a apelar a eso entonces carabinero hace el trabajo y hay en este momento un tribunal que hizo su trabajo vio los argumentos y lo liberó entonces ¿qué piensa la ciudadanía? al final ¿o qué piensa un carabinero también? chuta bueno ahí quedamos hasta ahí llegamos o sea el carabinero va a sentir que le pegaron el piedrazo y después tampoco hubo justicia por parte de y esa justicia tiene que ver porque si ustedes saben ¿no es cierto? en términos de los tribunales llevar los llevar los casos y probar hay un protocolo para tal bueno y también el gobierno tiene una parte importante ahí hacerse partícipe de las querellas y llevar todos los antecedentes junto obviamente a carabineros y al ministerio público esa es parte de la de cómo está la institucionalidad en Chile el protocolo quiero detener cuando uno hay un dicho muy hay que harán con los güeyes que hayan ¿cierto? es un dicho el gobernador de los ornos y cada gobernador cada intendente tiene que harán con lo que tiene nosotros no son los que yo personalmente tengo el protocolo que hay o que había es avisarle tres veces con alto parlante a las personas que están siendo barricadas a los de la primera línea que dices tú que los conoces muy bien señores 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 primera línea señores jóvenes dejen las barricadas etcétera ese inmediatamente inmediatamente se pasa se pasaba y se pasa a ¿cómo se llama? a tirar gas ¿por qué? porque no hay una cosa intermedia intermedia debería haber ahí como tú dices un lanzagua ¿cierto? un elemento que no tenía y de hecho no hay en todo Chile de hecho se encargó el presidente lo dijo se encargó muchos elementos que en este momento es probable y no había en el mundo un lanzagua vale un millón y medio de dólares son computarizados no es tan así no es que un radio no es como un montón de bomberos que tiene ahí agua entonces a lo que voy son elementos que no estaban preparados pero en este momento esa línea entre el avisar y la ¿cómo se llama? el lanzar a gasa ahora tenemos una cosa intermedia y que no lo puede decir al aire ya lo creo Gobernador llegó en términos de esta conversación que hemos tenido hay una la función y las atribuciones del Gobernador y lo voy a y lo quiero cambiar de tema el prevenir y enfrentar situaciones de emergencia catástrofe es alguna de las situaciones del Gobernador o alguna de las funciones del Gobernador aparte no es cierto mantener el orden público y preservar la seguridad de sus habitantes usted como médico ahora el coronavirus está impactando ya llegó a Chile viene el extranjero estamos en la primera segunda fase porque pero todavía no hemos tenido hasta la fecha reportes de gente que se haya contaminado en el país todos han sido provenientes desde fuera cómo estábamos preparados en la provincia para que no nos ocurra lo que pasó con los hechos violentos cómo estábamos preparados en la provincia para enfrentar situaciones catastróficas como esta pandemia podríamos decir bueno yo voy a responder una palabra que después me la pueden cobrar muy bien ya muy bien lo estábamos con el ministro Mañales la mejor sistema de salud del mundo es que yo creo que de repente se toman de contexto tenemos que estar orgullosos con el sistema de salud que tenemos aquí en Chile las inmunizaciones la vacunación en Sudamérica y en el mundo es uno de los países que se ha hecho de hace muchos años y eso te lo digo con propiedad es uno de los países que puede dar cátedra en relación a la vacunación inmunización que se hace como programa ahora el que vaya a llegar el coronavirus claro que va a llegar y eso eso no significa que quiere claro yo digo que es muy bueno los sistemas que quiere claro eso no significa que falló lo que se está haciendo eso no significa que no nos vamos a infectar pero el que conoce algo es lo mismo de todas maneras claro que va a llegar porque es un virus un virus que tiene que en este momento está demostrando que tiene una virulencia más o menos importante el que tú digas en este momento que vienen de afuera sí efectivamente son personas que llegaron de afuera hasta ahora no si llegaron de afuera van a llegar de afuera si no se produjeron acá se produjeron en China pero el problema que la posibilidad de contagiar lo van a tener esa persona va a llegar y ya se va a empezar a programar eso es así te quiero decir ya o son de hace más o menos un mes y medio cuando comenzamos con esto nosotros tenemos un paso fronterizo importante en el canal de Zamoré hemos hecho cursos adiestramiento con salud con la ciudadanía de salud con el personal sobre todo la PDI que tiene que estar en contacto con las personas que ingresan porque Chile en este momento está declarado no tenemos fronteras cerradas tenemos fronteras abiertas son bienvenidos los turistas en este momento hay un intercambio pero estamos preparados para eso la gobernación obviamente ha hecho el paso de Zamoré algún tipo de transformaciones que son específicamente la PDI y también eventualmente si hay alguien que detecta se detecta de acuerdo a los protocolos de que tiene sospechas hay una sala especial que se habilitó justamente para aislar y se activa todos los protocolos que hay desde Entre Lago hasta el hospital y el hospital después hicimos simulacros donde se vieron todas las cosas como tienen que verse y los problemas y los defectos y se hospitaliza el personal todo eso está establecido está más que establecido estamos preparados en la provincia de Osorno para un probable coronario de virus ahora cualquier sistema de salud el ministro ha dicho una cosa que en estos momentos estamos preparados para atender 640.000 en el mundo hay 90.000 640.000 lo cual yo me felicité no sabía que podíamos estar preparados no dejan de ser o sea preparados para atendernos significa no ser preparados para que el virus no entre a Chile o no se lo pague porque eso es imposible es que es imposible pero si la atención de salud cuando se requiera los casos graves el establecimiento de salud la entrega te digo porque estamos más preparados yo tengo una colega una anestesista quiero decirle con la que yo operaba antes ella está en estos momentos haciendo una pasantía en estos momentos me han mandado una pasantía en Alemania y yo le pregunté cómo está cómo es el pánico que ahí no le tiran mucha es una gripe más fuerte no 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 igual la gripe lo que pasa es que yo creo que no tienen la conciencia de lo que pasa es aquí en estos momentos si tú vas a un hospital te van a explicar aquí la gente misma si yo le pregunto todos saben a cualquier parte de una persona medianamente sabe lo que significa el coronavirus sabe cómo protegerse sabe que eventualmente usan una máscara de protección sabe cómo lanzarse las manos la gente se está dando muchas veces más las manos se está usando se terminaron la alcohol gel no hay ni mascarilla tampoco bueno la mascarilla no es necesaria pero por qué crees que se agota es porque la gente entiende que son importantes es decir se asusta claro pero entiende hay una pero lavarse bien las manos con jabón agua y jabón basta eso es un lado mecánico entonces qué significa que yo creo que como población estamos preparados como población tenemos ya que es lo más importante tenemos la porque ahí se declararía perdón gobernador se declararía situación de emergencia en el momento en que depende como sea de repente la epidemia en este momento no aceptan todo ahora porque en general los virus ahora hablé un poco los virus se propagan más en invierno los virus también este paréntesis este virus no es tan contagioso como la influenza la influenza mata más la diferencia y una persona que tenga influencia contagia a 14 personas a diferencia de este que contagia a 4 personas pero lo que se ha visto que es produce en las personas más muertes porque produce un problema al pulmón entonces ahí es mucho más rápido pero la gente me va a explicar por qué estamos preparados y el ministro dijo algo si es necesario y la letra que se yo se buscan más respiradores porque esta es una enfermedad que hay que usar respiradores que no es solamente una antigriza hay que tener respiradores mecánicos y eso es plata entonces en Chile ya están catastrados todos estos respiradores ¿vienen en camino? no pues si ya te dijo ¿cuántos ayer no son? no sé cuántos respiradores tenemos respiradores hace bastantes años para adultos para niños pero cuando dijo el ministro que estamos preparados para 641.000 personas es harto yo creo que no sé si Bolivia lo puede decir no sé si Argentina lo puede decir no sé si Brasil puede decir eso mismo o Perú no sé si Chile es un país y tenemos la cordillera que también es una barra claro estamos preparados para enfrentar lo que viene porque de hecho viene gobernador estamos llegando al final yo no tengo tengo que hacerle la pregunta aunque me diga que no se la vaya a hacer este ¿usted le sigue gustando la política? es que yo creo que la política como política es bueno hacer las cosas pero si tú me preguntas me dijo una vez que le gustaba la política por eso está aquí claro pero si es una cosa que me gusta y otra cosa si tú me preguntas que si estoy contento si estoy tranquilo a veces si se duermo tranquilo claro que no estoy preocupado que lo que está pasando no son claro que estamos preocupados que lo único se le nota cansado está con energía para los dos años que le quedan yo estoy ¿cuánto tiempo le va a quedar? a lo mejor me queda menos años o va a cambiar de rubro y se va a ir derechamente a postular algún cargo pero es que yo creo que yo dejé cuando me hiciste la misma pregunta en su momento de si yo me iba a candidato alcalde porque había sido concejal etcétera yo dije que no y lo demostré de que no renuncié a mi cargo porque a mí me gusta hacer cosas aunque tú digas que haces silenciosa pero es tan variado el cargo de gobernador y la verdad yo he preguntado por todos lados no hay ningún gobernador que le haya tocado tanta pega tan variada y tan tremenda pero con toda esta experiencia ¿le da como para ser un buen político? no lo sé ¿no lo ha pensado? pero me da una energía de saber que de repente yo confío te quiero decir yo confío en la gente y no son palabras así al aire yo confío en que la gente que la gran mayoría de la gente sabe que necesita paz sabe que necesita tranquilidad efectivamente confía a pesar de todo en el gobierno confía en el gobernador confía en los canabineros lo que pasa es que nos faltan más canabineros yo estaría feliz si me trajeran 300 canabineros más y más lanzad agua y todo obviamente eso los pedido ahora te lo voy a decir al aire obviamente sí que yo tenía que pedirlo por los canales regulares pero una cosa es que yo pida y otra cosa es que se me conceda porque en otras partes ciudades que son más violentas y necesitan más entonces se me ha dado lo que yo lo que han destimado conveniente de acuerdo a lo que es todo Chile porque Osorno bueno hay que seguir peleando el gobernador el gobernador estamos excedido ya en el tiempo le agradezco pero muy muy sinceramente pero lo voy a invitar a otro porque usted tiene un montón todavía de actividades pendientes que hacer y ya estamos pasados cuatro o cinco minutos dame un minuto medio dame un minuto porque medio medio porque mañana tenemos justamente el gobierno del terreno en Cascá yo invito a todos los vecinos a Cascá justamente ¿y eso comienza? comienza a las tres de la tarde hasta las seis de la tarde va a estar el CENSE el FOSIS CONARIS CERCOTEC registro civil y certificación centro de la mujer centamédica pero lo vemos en el fondo queremos ¿qué significa? esto es acercar al gobierno tenemos que seguir trabajando a pesar de la contingencia tenemos que seguir acercando al gobierno y los servicios públicos a los lugares donde nos piden este Cascá y yo lamentablemente